estas memorias transgeneracionales cada día aprendo más acerca de lo que es la memoria transgeneracional eso es como una obra de teatro donde yo represento un papel tú representas un papel en la en la historia en tu en tu familia tú representas un papel y la mujer del futuro sabe que la memoria transgeneracional es como una obra de teatro donde representa un papel qué papel está representando en esa obra de teatro somos una obra de teatro somos como una película somos como un como un drama y en ese drama asumimos posiciones y asumimos papeles donde la mujer del futuro se pinta se arregla se maquilla ahora estaba pensando no me maquillado en toda la semana porque he estado yendo a piscina y pensé y yo dije será que no me vuelto a maquillar o hago una cosa o me maquillo me arreglo porque como estoy hablando de autoestima estoy hablando de el autoestima entonces en mi mente está de que la autoestima es salir maquillada y ponerme pestañas postizas hasta acá y ponerme cejas postizas a maquillarme y taparme todo lo que veo de maquillaje es que veo que se ponen como 50 mil capas de maquillaje las pestañas aquí largas que hacen así que quedan ahí muy lindas y el pelo no es el pelo natural sino que es pelo postizo las nalgas son mandadas a hacer 20 mil operaciones y realmente yo pregunto vale la pena eso es autoestima o sea autoestima es ponerme 50 mil máscaras negándome escondiéndome y que tiene que ver eso con la con la memoria transgeneracional es una obra de teatro somos unos payasos o sea nos nos ponemos máscaras para representar un papel pero ese papel cuando nos quitamos esa máscara quedamos más cansados que ni para qué porque qué cansancio tanta máscara qué cansancio es como una obra de teatro donde yo repito y repito de manera inconsciente y entonces hoy me voy a poner la máscara con las pestañas acá y hoy voy a hacer yo creo que es una obra de teatro definitivamente en lo que nosotros hacemos y por eso creo que ponen tantas está esto es un juego donde nosotros tenemos con qué jugar porque lo que nosotros tenemos no nos gusta entonces es preferible ponernos máscaras llenarnos de maquillaje en enseñando cómo maquillar y entonces me escondo para 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 no verme tal cual sino maquillarme y es tanto que mira todos los efectos que nosotros tenemos o sea si yo no me maquillo si yo no me arreglo entonces hago esta máscara es un personaje estos son personajes y nosotros somos expertos en esas obras de teatro me encanta la palabra obra de teatro cuál es tu obra de teatro o vamos a hacer de el hombre araña o vamos a hacer de qué vamos a hacer de qué vamos a hacer tantas obras de teatro tantas tantas máscaras que podemos tener ese ese mira esto que es todo esto mira yo no sabía que había toda esta estas máscaras aquí cuántas máscaras tengo cuántas maría y meldas soy cuántas maría y meldas representó dependiendo de la situación queriendo agradar a todo el mundo y no me agrado a mí entonces el autoestima nos tienen embolatados estamos perdidos porque la memoria transgeneracional es como una obra de teatro donde se representa un papel ayer hablábamos de la purificación sí que aprendí de eso gladys y pero pero esta marimelda está llena de marimelda está llena de marimeldas que dependiendo de la situación actúa dependiendo de tengo dos caras una para ser coach otra para ser mamá otra para ser esposa no no dos caras no mira miles de caras y precisamente lo colocan para que juguemos para que juguemos qué cara quiero colocar qué cara quiero ser o qué quiero hacer a veces estamos así y estamos así tan demacrados y tan y tan y tan abandonados pero mejor nos vamos y nos ponemos una 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 caja de maquillaje y nos hacemos el pelo se nos cae y entonces vamos y nos ponemos unas extensiones así de largas para que se nos vea el pelo más largo yo ya lo hice yo hice todo lo que ustedes todo lo que les estoy hablando yo ya hice todo esto me puse máscaras ya hice y sabes que a la gente le molesta lo ridículo hay que sale de mi boca dios mío esa es una obra de teatro que otra obra de teatro puedo hacer también me puedo dibujar de princesa también me puedo poner flores también me puedo ver más linda entonces voy iluminando voy jugando al de la comelona no mira eso está espectacular el mismo a veces soy así ay qué es eso tan feo dios mío yo creo que a veces nos miramos en el espejo y nos vemos así y entonces no nos aceptamos y no nos queremos porque queremos ser diferentes pero no hay una aceptación de nosotros mismos y no hay una obra y la cual es la obra de teatro que tú quieres hacer muéstrame esa obra ya ves que yo paso muy bueno con esto esto es muy bacano ay no pero hay juegos lo que usted quiera mira mira es que esto es una maravilla oh my god qué chévere qué chévere ay dios mío a ver a ver a ver a ver a ver ay no no sé marimilda bueno caras hay las que usted quiera podemos jugar podemos ponernos máscaras que obra de teatro representas esto está chévere mira qué bonito corazón es es una obra de teatro totalmente obra de teatro ay mira esta obra de teatro no tengo que arreglarme salgo ya arreglada esto es todo un drama ay 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 bueno marimilda salgase de ahí que se me está ay no pero mira me enredé el transgeneracional es como una obra de teatro donde tú representas un papel que papel representas hoy el de la muerte vengo por ti gladys ay no oh my god ay mira me queda chévere este de la muerte me gusta aceptarla yo creo que vivimos todos los días en la muerte ¿sí o no? ¿sí o no? ¿sí o no? ¿sí o no? que vivimos todos los días en la muerte? esto está súper 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 Gladys vengo Gladys Gladys gozo yo con esto ay ahora yo cómo salgo de aquí este es el detalle a ver ay dios mío ahora me metí acá y no sé cómo salir la muerte se quedó acá conmigo ay yo no me quiero abrir ay es el drama de la vida ay qué voy a hacer ay ya ok bueno ahora sí marimilda el transgeneracional es como una obra de teatro donde tú representas un papel y qué papel representas el papel de víctima el papel de la pobrecita el papel de la insegura el papel el papel de todo bueno entonces vamos a ir por partes ayer estábamos vamos a conectar a conectar las partes a ver yo a ver me voy a arreglar mi melena que inclusive dije marimilda o estudias o lees o escribes o te maquillas tomé la decisión todos los días tomamos decisiones no me maquillé por qué porque el maquillaje dentro de la autoestima yo pensaba antes que cuando yo me maquillaba yo tenía más autoestima porque me estaba maquillando y estaba aprendiendo a verme bonita y últimamente he visto y me he dado cuenta que es que nos tapamos y nos disfrazamos porque nosotros queremos actuar en esa obra de teatro y no aceptamos la vida y la realidad tal cual preferimos actuar preferimos ser unos artistas donde ponemos unas unos unas donde nos ponemos unos papeles identificamos hacemos unos papeles entonces dije no sabes que no voy a tratar de no ponerme tantas máscaras voy a tratar de reflejarme tal cual porque Gladys yo me voy a emprender a amar tal cual sin máscaras ahora no estoy diciendo que no me maquille no cuando me quiero maquillar me quiero maquillar pero que sea de una manera consciente entonces quiero que trabajemos hoy esta parte de hola ayer habíamos hablado de si estás viviendo en la carencia en la enfermedad en la depresión es porque aún no has purificado y aprendimos mucho sobre purificación si o no Gladys que esa esa palabra la aprendimos muchísimo lo que era purificación purificar que es purificar ayer aprendí que purificar ese es lo que aprendí ayer me pareció una me gustó mucho como yo entendí ese ese purificar entonces si estás en la depresión si estás en la depresión si estás en el conflicto es si muchísimo aprendimos te digo Gladys que yo estoy aprendiendo muchísimo conmigo yo este este video lo hago es para mí así de simple no lo hago para nadie más lo hago para mí porque es poderme ver y en ese hacer el video para mí aparece un aparece Gladys aparece Luis aparece Vanessa aparece Lupita aparece Adriana o sea aparecen ustedes pero realmente a veces nos engañamos y decimos que es para ayudar a la gente y no es para ayudar a la gente es para ayudarme a mí esa es otra parte que yo tengo que empezar a dar sinceridad esto no es para Gladys esto es para mí porque yo este libro me lo escribí el año pasado el 22 de abril hice el lanzamiento del libro y hoy estoy leyendo cosas del libro que yo misma digo y yo como escribí eso ni sé qué es eso de dónde salió a veces digo y eso qué es es que yo ni siquiera lo he vivido entonces lo que yo estoy empezando a trabajar ahora es a darme cuenta que realmente las palabras las frases la tenemos que vivir Gladys sí aprendimos muchísimo entonces que aprendimos ayer para recapitular y entender hoy porque tenemos que tener toda esta parte completa aprendimos que la enfermedad es falta de amor tengo la enfermedad es falta de amor tengo la garganta y creo que tengo una una infección acá ya fui al médico hace 20 días y todavía la garganta me está molestando tengo un problema de comunicación hay algo que quiero decir y todavía no he dicho que hay está escondido y ahí está guardado vamos a ir decodificando vamos por parte listo bueno entonces aprendimos que la enfermedad es la falta de amor si tengo la garganta que me duele la garganta para tragar hay algo que yo quiero comunicar pero que no me atrevo a decir hay una algo que yo quiero decir pero que mejor me trago las palabras y la garganta es la expresión de la creatividad listo ese es mi ejemplo ok las memorias transgeneracionales se repiten entonces las memorias transgeneracionales se repiten hasta que yo me dé cuenta de la del evento y hasta que no se decodifican y purifican y ayer habíamos mirado el sentido de lo que era la purificación purificar que es purificar es limpiar purificar es volver a mi estado original pero donde yo estoy encerrada miren esta niña metida bajo la tierra pero así como con la semilla que enterramos ayer ocho son ocho centímetros hacia abajo yo no sé si estos son ocho centímetros bueno no sé el punto es que abro la tierra y me meto debajo de la tierra como semilla para poder echar las raíces que fue lo que hablábamos ayer pero quedamos nosotros enterradas porque nos perdimos porque estamos debajo de la tierra con abandono miedosas estresadas con rabia con abusos con con inseguridades con miedos eso lo tenemos que limpiar y lo tenemos que purificar y como se purifica le echamos agua y casi no salgo yo de esa ensuciada ensuciada que me pegué yo ayer con la cara toda sucia que a veces me miro a mi adam yo me miro después en los vídeos y digo ay no yo sí hice el ridículo ayer voy en ruta no me anda internet en ruta ok perfecto gladys de todas maneras lo puedes ver en la en la en la repetición puedes verlo en la repetición y cuando puedas me me escribes muchas gracias gladys porque me acompañas en este en este proceso buenos días cómo estás gladys hola jesús cómo estás bueno entonces eso fue lo que vimos ayer entonces las memoras transgeneracionales se repiten pero entonces vamos a empezar a hablar y que es transgeneracional porque la mente aprende cuando tú le dices y le das claridad entonces trans que es trans g ne era que es transgeneracional que es transgeneracional entonces me antes de de decirles el concepto de transgeneracional para que nuestra mente tienda viste gladys que ayer yo aprendí pero guau con el ejercicio que nosotros hicimos eso es un ritual con ese ritual que hicimos de coger la semilla y enterrarla y darnos cuenta que somos una semilla que somos unas flores divinas hermosas preciosas pero que tuvimos que enterrarnos para poder echar las raíces pero que fueran unas raíces fuertes y nosotros venimos de un árbol de una semilla que son nuestros ancestros que son nuestros ancestros entonces esa semilla viene de un árbol que echó unas raíces y esas raíces tienen inseguridades tienen caprichos tienen pereza tienen rabia se estresan son miedosos tienen pobreza tienen enfermedad y nosotros como somos de esa misma raíz pues cuando caemos a la tierra como semillas traemos esos mismos programas pero cuál es la tarea de nosotros darnos cuenta que realmente no somos no nos podemos no nos tenemos que quedar enterrados sino que tenemos que brotar para hacer esas flores divinas y preciosas que realmente somos pero que yo tampoco lo había entendido Gladys o sea creo que ayer fue mi mejor clase de todo lo que he podido aprender y más que lo estoy experimentando porque yo nunca en mi vida había sembrado una semilla en mi vida en mi vida esta marimelda yo no la conozco esta es nueva esta no esta no no había venido aquí a la tierra yo creo yo creo que ni había bajado creo que estaba por aquí arribita no sabía no tenía idea entonces vamos a hablar de qué es transgeneracional pero antes de eso voy a compartir el video en mi página voy a compartir porque el video hay que compartir compartir buenos días sí 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 Ángela polo bueno entonces vamos a hoy es el día número nueve del reto bueno entonces vamos a a compartirlo voy a compartirlo voy a compartirlo en el grupo si de pronto tienen algún grupo si de pronto tienen algún grupo donde podamos compartir a ver yo lo voy a compartir hoy en en el grupo de autores apoyo personas con baja autoestima desarrollo personal y espiritualidad porque esto tiene mucho que ver con el desarrollo personal la mujer del futuro la mujer del futuro mira mira bueno y vamos a compartirlo por acá en este grupo la espiritualidad la espiritualidad la espiritualidad ok entonces vamos a trabajar en lo primero que vamos a trabajar es que es transgeneracional porque nuestro cerebro nos presta neuronas cuando aprendemos cuando aprendemos el concepto entonces ese es como el primero que es que es trans generacional y vamos a partir la palabra para que el cerebro diga ah ya entiendo cuando yo entiendo me cae el 20 digo cascume cascume entendí claro porque no lo había entendido antes que fue lo que nos pasó ayer eh Gladys como yo no había entendido antes que yo soy una semilla nunca lo había visto así y es una manera y una perspectiva de ver a veces vemos las palabras pero las palabras no las entendemos entonces vamos a entender esto transgeneracional transgeneracional que es transgeneracional entonces la esto viene eh de lo que estamos hablando se llama la bio descodificación entonces viene de la biología la cual tiene sus raíces en la palabra bio que es igual a vida entonces que estamos estudiando nosotros la vida eso estamos estudiando que estamos estudiando la vida que es ilogía que es igual a ciencia entonces estamos estudiando la ciencia que estudia la vida que estamos aprendiendo nosotras aprendiendo la vida eso la vida es una ciencia y yo la estoy aprendiendo como la aprendemos tirándonos aquí como una semilla nos vinimos nos plantamos en una semilla nacimos en el vientre de la madre con una familia con muchos problemas dijimos entiérrenos allá abajo en lo más profundo de la oscuridad vamos a sacar raíces que son las raíces que son las raíces que hemos sacado recibimos violaciones recibimos abuso recibimos maltratos recibimos bancas rotas recibimos toda la mierda que se nos apareció y ahorita apenas nos está cayendo el 20 a las de 53 años los niños de 20 todavía ni saben que han nacido ellos todavía no no han llegado o sea a cada uno le llega su y no hay una hora y no hay una hora para uno decir ay ya me di cuenta entonces que estamos aprendiendo la ciencia que estudia la vida listo le voy a leer lo que preparé la biodescodificación o sanar a través de la toma de conciencia del conflicto inconsciente es un enfoque terapéutico terapéutico y de salud basado en el significado o sentido biológico o sentido a ver dónde estoy o sentido conflicto es un enfoque terapéutico y de salud basado en el significado o sentido biológico de los síntomas de la enfermedad entonces que estamos trabajando estamos trabajando ganar autoestima mientras perdemos peso y estamos trabajando que esto es un enfoque de una terapia y que se usa en una herramienta que se llama trans generacional listo entonces el sentido biológico de los síntomas de los síntomas de la enfermedad segundo el trans generacional se deriva del prefijo trans y que significa trans trans que significa trans a ver que significa trans 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 significa al otro lado de o a través de e y el adjetivo genes genes que este es otro este es un adjetivo genes y el adjetivo a ver a ver a significar a través y el adjetivo espérate que es que me perdió generacional generacional no que lo hice ah bueno generacional perteneciente o relativo a una generación entonces quiere decir que generacional quiere decir que está relativo a una herencia heredamos entonces el adjetivo generacional perteneciente o relativo a una generación concepción proqueación incubación familia según la real academia española el generacional tiene que ver con la incubación somos una semilla y esa semilla viene de un árbol la naturaleza me lo enseña entonces me parece que es muy interesante saber otro concepto que es la psicogeneología y como siempre hago las mismas preguntas la raíz psicogeneología 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 es el origen y procedencia de algo origen y procedencia de algo sería de progenitores y ascendientes de una persona entonces nosotros nosotros si yo soy una semilla es porque esa semilla tiene un árbol y ese árbol ya tiene unos programas y nosotros somos semilla de ese árbol y heredamos esas semillas eso es lo que yo entiendo como transgeneracional el tema de verdad a mí me cuesta entenderlo porque no 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 a mi mente no le no lo mi mente es como una mente que que entiende es cuando lo vive lo entiende por ejemplo ayer gladis con el ejercicio que hicimos de purificación que me ensucié la cara ensucié la casa purificar es limpiar eso lo entendí pero hoy mi mente no entiende porque como yo soy soy educada racionalmente yo soy educada que me tienen que dar el concepto entonces mi mente no no entiende que es transgeneracional pero esta semana vamos a trabajar toda la semana con la palabra entonces todos los días ya hoy me cansé hoy no entendí nada y se supone que yo preparé el tema pero es que una cosa es como cuando escribí el libro una cosa es escribir ok el libro está escrito pero lo has vivido lo has experimentado es que ya me cansé de tanta palabrería ya quiero experimentar entonces yo necesito entender que es transgeneracional yo lo necesito entender hoy ya me cansé ya mi mente no me da más y no entendí nada yo yo no entendí nada o sea yo misma hoy no me entendí pero no importa es que de eso se trata de que a veces no entendemos los conceptos y hasta que nuestra mente no lo entienda y diga ah me cayó el 20 no 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 vamos a pasar de ahí nos podemos quedar estancados y podemos seguir aquí enterrados entonces por hoy dime que aprendiste porque yo marimelda que aprendí hoy me tocaría volver a leer me tocaría volver a repetir y precisamente una de las cosas que aprendí es que aprendemos por repetición repito repito y repito hasta que mi mente lo entiende y cuando mi mente lo entiende entonces me presta neuronas para tomar acción mientras no me preste neuronas no tomo acción entonces marimelda por hoy cierro el capítulo de su vida no sé que entendí no voy a decir y entonces mañana nos vemos a las 11 y 11 y continuamos con el tema de trans generacional a ver si mañana lo entiendo más porque hoy la verdad no entendí nada bueno chao 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 chao